Siento igual lo puedo descender, pero no podré tener el chat Vamos a player, multiplayer, tío Luego ya haremos la campaña Pero quiero darle un poco a multiplayer Que me estoy quedando un poco... No sé qué me pasa, tío Estoy como cansado últimamente, tío No me repongo Duermo y duermo y duermo Y no me repongo, tío Estoy agotado No entiendo qué me pasa, tío Lo digo en serio, de verdad Estoy como cansado, cansado Cansado, tío Muy cansado No sé No tengo... No me apetece nada Porque todo me supone un esfuerzo Concentrarme mismo me supone un gran esfuerzo No sé qué me pasa, tío Estoy súper raro, tío Muy raro Pero bueno, vamos a hacer lo máximo que podamos Estoy buscando a ver qué... ¿Qué acción? A ver si... Combat Box Big Red Flight A un 111 de... Que hago una más... 113 de ping Eso es muy malo Pero bueno Vamos a ir a por ello Combat Box Big Red Flight 82 de 84 La táctica de la Air War Se habrá acabado ya La táctica de la Air War aún está ahí Pero yo ya Poco tengo que hacer en esta táctica Los compañeros de escuadrón Tampoco han participado O sea que tampoco tiene sentido ahora Meterme en una táctica de la Air War Ahí solo Aunque bueno Tampoco perdería nada Pero bueno Finish Creo que voy a buscarme ¿Dónde está? El... El servidor New Wings ¿Cómo es que tengo un ping tan alto hoy, tío? Estoy flipando, tío Wings of Liberty Vale Igual la 84 de 84, colega Flipa Vamos Y lo que estoy buscando es El Verloga Pero no lo veo Aquí está Ahí está Vamos Para practicar un poco El dogfight a lo bestia Y la puntería O que hagan puntería conmigo Nunca se sabe Vamos allá va Me pone un guión donde el ping O sea que Mejor no quiero saber el ping que tengo Es francamente Lo digo de todo corazón Estoy jodido, tío No sé qué me pasa, tío No estoy bien, tío Llevo unos días Ay, me he equivocado de ping, tío Joder Si me equivoco de ping Yo mismo Bueno Vamos a Unión Soviética Joder Pues sí que hay peña Con los rochis A ver ¿Dónde hay más peña? ¿En aquí o aquí? Espérate Espérate Quiero ver Aquí hay 10 rojos Por 8 Bueno, pues vamos aquí Lógicamente, ¿no? No vamos a ir Donde hay menos gente Es una caki Una cakini Pero lo que hay Me voy a coger Joder Con los putos mensajes Tío No he llamado a las 8 Joder Pues lo siento Tenía el teléfono apagado Me voy a coger un F4 De momento Se me lo ha dado muy claro La verdad Me voy a coger un F4 Configuración Así Pum 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 Ok No me los curre Los putos skins Las cosas como son Son ficticio Aquí Pero Bueno Vamos a usar este Y ha tomado por saco Este F4 Acabo tirado En las costas BDM VDM Perdón Que son la marca De las De las Elices O de las palas De las Elices El fabricante De las Elices De De casi toda Aviación Alemana Se podría decir Bueno va Vamos a aceptar No sé si he puesto Cañones o palares Diría que sí Vamos allá De las No sé si Baby No sé si ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Longe. Para mí. Continua. fahras. Esa es un 109mm. Hay. Ya. Se me ha partido la ala por los daños que llevaba. Pero que raro tío. Bueno, pues nada, no pasa nada Vamos a hacer lo mismo, pero en este caso Vamos a cambiar de avión Para darme un poco de ventaja a mí Sí Para darme un poco de ventaja a mí Y no le voy a poner un poch Porque sería una locura, francamente Vamos a ver Esto sí Vale Y bueno, el skin se lo voy a cambiar Por huevos Es igual Cualquiera, pero que no sea Este, venga A tomar por saco Este mismo, vámonos ¡No! 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 acabo de encontrar el punto pero bueno no pasa nada al menos una cosa va a uno a uno hay que hago yo lo que quiero es que no acabo de encontrar el avión que va bien aquí el g6 es demasiado pesado el g2 poca potencia g4 será medio medio a ver vamos a configurar esto fuera ok metemos este que me gustaba este a mí me gustan los skins rayados este lleva a 1.40 ata o sea que tenemos para jugar es un g2 con un motor sobrealimentado a la que te pillen a baja gota es muy malo ya lo he dicho antes y lo sigo diciendo ahora qué hora es las 10 si van a ser las 10 hay que mirar cómo está el panorama me lanzo cualquier pero vaya hormigas vaya hormigas más cabronas estos rusos son hormigas cabrones mierda la puta mierda del puto mierda le he cagado por la mierda del flash hay de la mierda del zoom tío por no tirar el zoom atrás a tiempo tío joder qué puta cagada ahí lo tengo a ver si lo engancho caso y 2 y y y y Pero qué pasa Ahí va, pum Se la dio, ya está Lothar Ameol Style Vale Ahí ha gomazos pegados al tío Messerschmitt Música 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 Desde el punto de vista Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hazme caso, Cento 9, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va, el ala! ¡Me va a reventar el ala! ¡Oh, me la pego! ¡Me la pego! ¡Me la pego! Le he dado, ¿eh? En la deflexión, pero nada. ¡Ah! ¡Qué rabia me ha dado esto, tío! Bueno. A ver, déjame pensar. Joder, déjame pensar cómo mejorar esto. Esta situación. 109, qué cabrones. No entraba, tío, a izquierdas, ni que le metiera pedal. Era por el torque de motor, tío. No me entraba. Estaba intentando que se me entrara en el picao. He empezado a meter gas para que el torque me ayudara y me la ha complicado más. Metedura de pata mía. Pero bueno, no ha pasado nada. Al final casi lo tenía, pero la he cagado. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué hace, chalao? Es que la peña no mira, tío. La peña no mira. O sea, ¿me he dado cuenta yo y él no? La peña va, saco. O sea, he visto al fuego y veía algo rojo a mi lado. He mirado y se me tira encima. ¿Pero qué hace, chalao? ¿Qué no puedes mirar o qué, tío? Al menos no me quitan puntos. Me dan cero y ya está. Ahora, vamos. Otra vez. Es de locos, tío. Es de locos, tío. ¡Hala, y otro que se desconecta! ¡Muy bien! ¡Muy bien, campeón! ¡Qué cabrones! ¡Qué asco me dan, tío! ¡Ay, ay, 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 ay! On el Street Fire! Ahí le he dado bien Este no recupera, lo he matado, vale, de puta madre Oh, he dañado el motor, mierda, aterrizar Bajamos el pitch y lo ponemos en manual al mínimo Subimos la potencia Ahora somos vulnerables, está claro Pero de momento no tiembla casi la aguja Tiembla pero poco Bueno, ya he tirado a cuatro ¿Cómo que he muerto? Ah, sí, la otra ha sido estrellándome Que no tenía suficiente distancia Está por aquí Por ahí tiene que estar Ahí, mira, a las doce A las doce en punto tengo el campo Espíritu, guarde Espíritu, guarde ¡Fuu! 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 Bueno, por hoy online he tenido bastante. Haré un descanso y luego empezaremos... Bueno, aterrizo, lógicamente. Y luego iremos a continuar la campaña que hemos empezado nueva. Demasiada velocidad aún. Hay que reducir a 230, 220. Bueno, ya está. Subimos potencia para que no se nos pare el motoren. Sin fliparnos que si no volvemos a coger velocidad. Y bajamos ruedas. Velocidad 200 y bajando. O sea, potencia y bajando ruedas. Verde. 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 Trimamos morro arriba. Y cortamos potencia. Verde. 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 Venga. No. 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 Vamos a dejar que se pare. Vamos a poner en automático el pitch Vale, he mantenido, he encendido el motor Y poner en automático el pitch también ha ayudado Vale, pues nada, vamos a parar el motor De forma correcta Que se va a parar en nada Joder, pues si le cuesta así Y eso que se iba a parar, eh Nada más tocar el suelo y ha hecho el intentón de apagarse Bueno, no le ha costado mucho No, normalmente petardea 4 o 5 veces No ha hecho ni un petarde, ha hecho prrrr O sea que el motor se nota que estaba tocado Bueno, pues una vez hecho esto Nada, a finalizar misión He hecho 4 derribos No sé cómo está la cosa Un 50-50 ¿Qué coño? He hecho... Ah no, 4 Iba a decir coño 8 No, puede ser Una asistencia He hecho 4 derribos Derribos, una asistencia Y me he estampado una vez Y me han derribado otra Así que... Hemos quedado un 50-50 No está nada mal La verdad Por ser un servidor de estos Que dice Este vuelves loco Porque ya has visto lo que ha pasado Que se me ha tirado un loco encima Estando al lado Yo lo he visto Y me iba a apartar Precisamente por ese Que no me ha dado ni tiempo He visto la vida como se me hacía enorme de golpes Digo, wow Y esto que lleva el skin de Gryzlowski Alfred Gryzlowski O sea, imagínate si lleva el skin de... Yo qué sé De un pobre novato del final de la guerra Me cago en la puta El tío te revienta con la hélice O sea, te mete la hélice dentro de la cabina O sea Increíble Bueno Me voy a aceptar Sí, porque aparte me he dado cuenta Que habían colegas míos del escuadero Pero no me han dicho nada tampoco O sea, que he flipado No sé si se habrán dado cuenta o no Que estaba Yo me he dado cuenta Pero estaba volando O sea, estaba liado Pero bueno Que se han ido Y me han dicho Adiós, Lothar O... Muy raro La verdad Bueno, me es igual No pasa nada Total, tampoco estoy muy... ¿Cómo se dice? Muy por la labor Estos días No sé Es lo que digo Estoy un poco Como cansado No sé Qué me pasa, tío Estoy raro, tío No acabo de estar bien, ¿no? No... No termino de... De coger ritmo, tío He estado como constipado durante unos días Pero estoy como chafado, tío Estoy... Pelorreta No sé Estoy... No tengo energía, tío Estoy chafado Me tiraría todo el día Tirado en la cama Mirando películas Y durmiendo, tío Te lo digo en serio Estoy... Muerto Aplastado O sea Parece que me haya pasado Un... Una máquina Una apisonadora Por encima Bueno, compañeros En nada Estoy... Haciendo la campaña De esto Son las... Diez y diez Bueno Casi cuarto Para algunos ya será y cuarto Pero bueno Yo os lo digo de mi reloj De... De... De mano De... De pulsera Mi reloj de pulsera ¿Vale? Me pone que son las diez Bueno, en realidad me pone que son las nueve Y... Y trece Catorce... Trece minutos Pero... Porque... No sé qué le pasa Que se le va la castaña Lo avanzas y vuelve para atrás Otra vez O sea que no está muy fino el reloj Últimamente Está como el dueño Bueno, compañeros Si queréis verme Son las diez y... Y eso Y eso Y cuarto Y eso Si me queréis ver En la campaña De los P47 Pues en una horita O sea son las diez y cuarto A las once y cuarto Estoy aquí ¿Vale? Os lo digo por los que no les llegan Los... ¿Cómo se llama? No tengo el chat abierto ahora mismo O sea Porque estoy dejando que el móvil recargue Os veo aquí a las once y diez Si queréis A las once y cuarto Perdón Un saludo Un abrazo Ya sabéis Si os gustan los vídeos estos Y queréis que seamos más grande la familia Compartid el vídeo Comentadme Ya sabéis que me gusta Que me comenten los vídeos Y... Lógicamente que me estáis viendo Os agradezco de todo corazón Que llevéis aquí Todo el rato viéndome Y bueno Si os gusta Pues comentad Dejadme el like Y... Hacer... Compartir el vídeo Quiero decir Y así que lo vea más gente Y a ver si Llegamos a ser más gente Por cierto Esta noche Creo que voy a hacer el sorteo De dos aviones No lo sé Según la gente que seamos En... En el esto Y si no Pues sortearé uno Un... Lo que pasa es que Quiero sortear ya algo ¿Sabes? Para la gente que estáis siempre aquí Viéndome y tal Quiero sortear ya algo Tío Yo que sé Porque os lo merecéis Muchos Os merecéis que... Que os sortee Y que os toque ya algo ¿Sabes? Bueno Familia Ahora sí que corto Lo dicho de siempre Cuidaros Y nos vemos en una hora Si veis que no conecto A las 11 y cuarto No os desesperéis Ya os digo Estoy... Chafao No os desesperéis Que conectaré En 5 minutos más O 10 minutos más Pero que no os desesperéis Un abrazo Y ahora sí que... Pipim Me voy Que ya sabéis que me enrollo yo rápido Un abrazo compañeros Ay coño Me caigo acá De cerca Es que estoy espeso No os desesperéis No os desesperéis